Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo ¿Empiezo? No, porque no entiendo Sí ¿Sí? Te miro Sí, tengo una pregunta ¿Usted conoce a Ana de Miguel? ¿Eh? ¿Conoce a Ana de Miguel, una filósofa española? ¿Una? Filósofa española Filósofa Porque ella dice que España es un país muy femenino Y que es por eso que no se cuenta mucho con él en el mundo ¿Está usted de acuerdo? No sé lo que dice Pero España era matriarcal hasta hace muy poco tiempo No era un estado patriarcal Porque las mujeres eran las que manejaban el dinero en España La madre, no la mujer más veterana, ¿no? Pero, ¿qué dice ella? Que España es un país muy femenino Por eso se le ignora mucho Bueno, mis amigos ingleses y franceses y alemanes de aquella época Cuando yo era joven Decían que yo venía a España a agarcharse a las españolas Porque no se las agarchaba nadie Yo vine a España por eso Pero ya había pasado ese momento O sea, no era así ¡Oh! ¡Qué tarda! Sí En serio, ¿eh? Sí, me decían eso Pero de todos modos, ¿qué sería un país femenino? ¿Qué? No sé lo que dice Esa es una filósofa como yo, Gardel Ella lo dice solo para decir que la... No, pero que... ¿Cómo sería, entonces? ¿Femenino sería donde se escribe mucho más? No, no, no es un país femenino Es un país que fue matriarcal Eso es verdad Eso sí Claro, que a veces se confunden esas dos cosas ¿Cómo? A veces confunden esas dos cosas Claro Pues... Porque fue femenino, ¿qué quiere decir? Bueno, todos los hombres son medio maricas, ¿eh? En ese sentido tiene algo de razón Ah, mira Encontrar un macho español No lo encontrará ni... Difícil ¿Te acuerdas que el juez me llamó un día y me dijo Menaza Si usted quiere ser español Debe moderar su conducta Uy, uy, uy ¿Qué fue? Sí Pues mi segunda pregunta va con eso Porque en España se aprobó muy fácilmente el matrimonio homosexual Y en estos países fue muy complejo Y hubo muchas protestas Pero en España no De ahí es el lado femenino No, no Está negado Eso no tiene que ver con el lado femenino No Además, no hay tantas mujeres homosexuales Como hombres homosexuales en España Así que no se le puede llamar eso un país femenino Pero hay mucha aceptación del homosexual en España Sí, es lo que estoy diciendo Más bien una desaveniencia Entre el hombre y la mujer En la ley del talón Creo que ella abandona La heterosexualidad clásica Y se va a vivir a un convento de mujeres No Es una cosa así En la otra En la ley del talón No, está en Está en Don Artemidoro Le pregunta Le pregunta a Elena A Marlene ¿Por qué no se casa? No No Eso no es No es Don Artemidoro La que le pregunta ¿Por qué no se casa? Es la paralítica Elena la paralítica Le pregunta a Marlene Marlene Y le cuenta lo de la otra Sí, pero eso es otra cosa Muy divertido también Sí Sí Continuando con esto En los rankings O cómo se evalúa la igualdad de género ¿Eh? Cuando se evalúa la igualdad de género por países Que es lo que hacemos en mi trabajo Pues yo lo estamos atrasando No, al revés No Siempre sale en los países que mejor están ¿Vivo? Sí ¿Vivo? ¿Dónde es España? España Sí Bueno Yo la primera carta que escribí a Buenos Aires Que anda por ahí Yo pierdo todo, ¿no? Que es una lástima porque son documentos Explico eso Aquí la que tiene los huevos es la mujer La primera carta que escribí a Buenos Aires Cuando llegué a España en el 76 Así que hace rato que ya No, el hombre es medio apático, agúlico Tímido No tiene energía, no Tiene poca energía A los 20 años ya piensan cómo vivir de renta Todavía no empezaron a trabajar No, es raro No, es raro Los hombres españoles son raros Son raros Un trabajador como Quepa Pero Quepa no es español, es vasco Ojo, ¿eh? El tipo trabaja, tiene su empresa No deja de tocar la guitarra, sí Es verdad que el hombre español trabaja poco Hay mucho desempleo en España Hay mucho desempleo Sí, pero hay mucho desempleo Es echarle la culpa al Estado El hombre español trabaja poco Ajá Además hay mucho desempleo Aunque tenga trabajo Buscan otra Son dos cosas Eso, eso, eso Porque incluso cuando el país va muy bien En años donde ha ido bien Siempre hay mucho desempleo Sí ¿Por qué? ¿Por qué no trabaja? Yo no conozco a ningún hombre Que le guste trabajar Mirá Escribí un poema Donde digo En una sociedad justa El trabajo es un don Quiere decir que en la sociedad Donde yo vivo El trabajo es maldecido No es querido el trabajo Hay un poema donde digo Ya no preguntarán Porque para qué tanto trabajo Fíjate vos Como estoy en eso Para mostrar que tuvimos en el mundo Nada más Para qué Sí Sí, pero es muy Un caso muy particular de España Porque en el resto de Europa Hay poco desempleo ¿Hay? Hay poco desempleo en el resto de Europa Es muy cuidado de este país en concreto Son los malvados, ¿no? Mirá, es el lugar donde más intento de suicidio hay España Es el lugar donde hay más desocupados Que tiene que ver con el Estado Con el gobierno Pero tiene que ver con el pueblo español Los que hablan bien de Franco Cuando indagás Y sí, no daba de comer Te mantenía Te mantenía boludo, va Entonces era boludo Y te mantenía boludo Y entonces viva Franco Perdona Voy a otra pregunta Sobre las mujeres Que siempre se las ha prohibido Durante siglos Ir a la universidad Incluso en la época griega Se las prohibía ir al Ágora Donde estaban los filósofos Pero en el último siglo Han entrado en la universidad Y ahora van más que los hombres En todos los países Bueno, pero eso fue la poesía, ¿no? La mujer cuando entra en el campo de la poesía Entra luego en el campo del trabajo En el campo de la... Que no tenían poetas Las mujeres no tenían poetas Para hacer su revolución Viste, nena ¿Qué? ¿Qué tarea que tenés? Todas las revoluciones tuvieron su poeta Todas 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 Hasta Hitler tenía sus intelectuales Y sus poetas a favor No hablar de los rusos Porque los rusos siempre fueron buenos, ¿no? Eseni, Mayakov, Kistushenko Bueno Varios poetas, ¿no? Mayakov rompió el carnet Del partido comunista Un día le daba una obra de teatro, ¿eh? Y le sacaron un cartel Le dijeron No, ese cartel no va Y el tipo a lo salió Y rompió el carnet Son hombres que hay pocos, ¿no? Pero de los cuales hay que aprender Porque La verdad Ahí lo que muestra Mayakov Es que ahí hay cosas A las cuales no hay que renunciar Hay que poder renunciar a cualquier cosa, ¿no? Pero hay cosas a las cuales No se puede renunciar A lo que sostiene mi vida A lo que sostiene mi pensamiento A eso no se puede Ni se debe renunciar Sí Por favor ¿Qué representa el conocimiento Para las mujeres? ¿Cómo? ¿Qué representa el conocimiento Para las mujeres? Bueno En la histérica El conocimiento Es la vida de la histérica, ¿no? No sé Al contestarte directamente Lo que me pregunté Es muy difícil Ya Lo digo porque Como ahora estudian tanto Y van tanto a la universidad Después de haber estado tan prohibido Sí La histérica ama el conocimiento Porque ama todo lo que está fuera de ella Y el conocimiento está fuera de ella Entonces ama el conocimiento Es muy difícil Encontrarse con una histérica inculta ¿No? Sin conocimiento puede ser Pero inculta ¿Vos qué? Levanta la mano Porque es una histérica Histérica La gallina Más puta que la gallina Es histérica Ay, ay, ay Dios mío Por favor Y a la gallina La llaman puta Pero porque son infieles Sí Están todos ¿No? Ah, sí En cuanto pueda engañar Al macho Al gallo macho Al cantor Lo engañan ¿Viste? Hay un chiste ¿No? Que trae un gallo nuevo El gallo nuevo Se pasa corriendo Tratando de espantar Al gallo viejo Del gallinero Y entonces dice Mira, trajimos otro gallo Y nos salió homosexual Bueno, da Levantaba la mano Pero no para decir nada Para poderlo de histérica ¿Eh? ¿Qué decían? Que levanté la mano Por lo de la histérica Y el conocimiento ¿Verdad? La histérica Y el conocimiento Por eso levanté la mano Sí, no es un caso raro ¿No? Con conocimiento ¿Considera que las mujeres Son más inteligentes Que los hombres? Falsa Pregunta falsa Pregunta falsa Porque eso sería Hacer depender La inteligencia Del sexo No El sexo Depende de la inteligencia A ver si lo aprenden No la inteligencia Del sexo El sexo Depende de la inteligencia No es mucho Mucho esfuerzo Para un hombre solo Era un pirojo ese Mi barrio era un pirojo Cuando pasaba Una mina De esas Ventísimas Se hacía Que teta Para un par de huevos Como que era Mala teta Que los huevos Dale Tengo una pregunta En relación con Nietzsche ¿No? En el así hablos ¿Con qué? Nietzsche El filósofo alemán Sí Nietzsche 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 Sí En el así hablo Zaratustra ¿No? Que dice Ah Vas a empobrar Bueno Teme el varón A la mujer ¿Cómo? Teme el varón A la mujer Cuando esta ama Entonces esta realiza Todos los sacrificios Y todo lo demás Lo considera Carente de valor Pero Teme el amas Cuando esta odia ¿Qué tiene? ¿Qué tiene los dientes puestos? ¿Qué tiene puestos? No, no me entiende Por renunciar Por renunciar Hablé más Hablamos bien A ver Pero temela más Cuando la mujer odia Dice Zaratustra Porque en el fondo del alma El varón Es solo malvado Pero la mujer Es mala ¿Es? Mala 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 Es más cruel la mujer Que el hombre Habla de la madre No El hombre Habla de la madre Una mujer Mala Es la madre Pero no En Argentina Nadie se mete Con la mujer Porque la mujer Es la madre Quiere puta Puta Quiere madre Madre Quiere virgen Virgen No se mete No se mete jamás Siempre dice que sí Pero no le dice que sí A la mujer esa Que está hablando Le dice que sí A la mujer Que representa A la mujer Que es la madre La culpa la tiene el tango ¿No? Se ríe Que ya boluda Que cosa el tango Como A la madre A la mujer La traición Al otro Que la mata La que Que se yo Bueno 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 Es el psicoanálisis Del hombre argentino El tango Entonces Digo El surrealismo El tango Es el surrealismo Latinoamericano Bueno Americano Porque en Estados Unidos No hubo Es surrealista Viste Diga mi madre Si es cierto Que la ingrata Abusando Que estoy preso Me vendió Y si es cierto Que al purrete Lo han llevado A la casa De los pibes Sin hogares ¿No? Si así fuera Malaya Con la ingrata Juro que le salí Y entonces Vieja Le lo juro Por la cruz Que se en la reja Que esta deuda Con vida Haga de saldar Surrealita Surrealita Mira si la mujer Porque se enoja Con el marido Y se casa con otro Va a mandar al niño A A A la casa A los huérfan Sería bien eso Y después me di cuenta No es surrealista Porque el tango De la serrita Viste Entonces dice Tiene una contradicción Porque dice Cuando dice Yo Siempre me acuerdo De la serrita Porque también Tuve una hija Que era serrita Eso es Una equivocación Del que hizo la letra Porque el tipo ¿Cómo va a recordar La ceguita? Porque tuvo Una niña ceguita Si lo primero que hace Es darse cuenta Que la tipa es ciega Y le Se acerca ¿No? Mi hijo grande Se me ha sido Escuchaba el viterío De otras nenas Al pasar Y la vi que amargamente En un son Que era de quejas Preguntó A la vieja Porque yo No he de jugar Y a punto fijo No sé Si el dolor Que sentí Fue escuchando La voz De la nena O fue cuando Miré A su vieja Advertí Que lloraba En silencio Su pena Ay ceguita Dice yo Con gran pesar Le di un beso Pobrecita Y nena ceguita Tu ya Con quien jugar A mucha Mucha surrealista Además le dice La ceguita Que era ella La que le ayudaba A jugar al otro ¿No? Que al final le dice Y cuando yo no esté ¿Con quién vas a jugar? O algo así ¿No? Era ventiva Era ella Una tarde bien Me acuerdo No fue más Que la viejita Amelia tiene una memoria Partida en ochenta Pero Bueno No fue más Que la viejita Y me dijo La ceguita Está a punto de espirar Fue corriendo Hasta su pieza La ceguita Se moría Y al morirse Me decía ¿Con quién vas Ahora a jugar? Qué cosa ¿No? Claro Es muy sugerita La gente La gente cree Que habla de la realidad No 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 Muy surrealista Al revés De la realidad El que engaña En Argentina Es el hombre No La mujer Engaña menos Una mujer enamorada No engaña nunca Un hombre enamorado Engaña Anótalo Porque la mujer Tiene unido El sexo al amor El hombre no El hombre tiene Una partición ahí El sexo es una cosa El amor es otra cosa Lo que pasa Que sin ayuda Edificé Hay un poema Yo te amo Te amo Pero 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 Yo te amo Te amo Pero Sí ¿Qué estás haciendo? No es así Usted dice que el hombre No soporta el goce de la mujer No Ningún hombre ¿Por qué? Porque él no puede alcanzar Ese goce Además Hay un poema mío Que dice Estás condenada Andate Del lado mío Porque estás condenada Porque yo soy El que goza Con el goce del otro Entonces La condena a gozar Que volveré a verte Es muy difícil Ayuntado dice Me enseñaron a ser vivo Muchos vivos de verdad Muchos vivos de verdad Y es cierto En parte Porque En la calle En el bar Estaban Llamaban Mi chiche El bar Y los hombres Y los hombres se reunían Los sábados a la tarde O los domingos a la tarde No me acuerdo A bailar el tango Es decir A enseñarse unos a los otros A bailar el tango ¿No? Entonces yo aprendí A bailar el tango Con un hombre Ah ¿Tú también? Claro ¿Entendés un hombre? Sí, claro Todos los hombres Todos los hombres Porque yo bailaba Con mi mamá Que era una Milonguera De la gran puta Pero A aprender A aprender Con ella Ya bailaba Aprendía Con los muchachos De mi chichi Era algo Para hacerte hombre Si no sabía Bailar el tango Era medio hombre Entonces La muchachada En lugar de enseñarte Porquería Para que seas un hombre Te enseñaban A bailar el tango Para que seas un hombre Qué guay ¿Viste? Es diferente Para la mujer Que para el hombre Baitar el tango Es diferente Para el hombre Que para la mujer Eso no lo sé Eso no lo sabe usted Yo no sé Dice que el hombre dirige Y que hace distintos movimientos No, no Es mentira Eso Uno de mis mejores tangos Yo lo bailé con Graciela Giordano Que yo la abracé Para bailar La cantante de tango ¿No? Y ella me dijo Te llevo yo Y me manejaba Con la mano así Y me llevo ella Y baila un tango De la gran puta Que no, que no Bueno Uno y otro Son dos Mano firme en la cintura Y desceda la ternura Con que amaco a la pareja Pero claro A veces no da resultado Sí ¿Y cómo aprende la mujer El tango? ¿Cómo? ¿Cómo aprende la mujer A bailar el tango? Si vosotros lo aprendéis juntos Mira Te voy a decir una cosa En contra mío En Buenos Aires La mujer lo aprende Todo Del hombre Menos A Rosana A Rosana aprende De la mujer Mostrarle a una mujer Cómo goza a otra mujer Y eso es como Cursar la universidad completa Así es como El último capítulo De que hemos leído El otro día Del profesional ¿No? Del encuentro De esas tres mujeres Ah A Vigen ¿Quiere alguien Me da alguna pregunta? Sí Sigo yo Igual el público tiene Pero Vale No son preguntas de examen Eso ¿No? No tenés que rendir No, no, no Ah No, es que Yo de trabajo De trabajo en la OCDE Y estoy trabajando Todo el tema De la igualdad de género En educación Entonces quiero tener Una perspectiva más Desde el psicoanálisis A ver Y bueno Le he escuchado Yo creo que tendría Que conseguir dinero Para mí ¿Por qué? Porque soy un hombre Muy particular Soy un hombre Que todo el dinero Se lo gasta En que las mujeres Sean cultas En que las mujeres Sean artistas En que las mujeres Más ¿Quiere que yo Consiga dinero Para usted? Ah Sería barro Yo estoy el 20% Dejo de toser Si conseguís dinero Mirá vos Mirá que promesa Que tengo Que estoy tomando La vacuna A mí me hicieron Una autovacuna Para eso de la flema Y me da bien Me da mejor Pero claro Voy por la dosis Cien y son Creo que tres mil dosis Una cosa así Tengo que tomar Toda la mañana Para la ciencia Morirse Hay que tener Una gana Pero Porque la ciencia Está muy avanzada Muy avanzada Fijate que Escupís Y te hacen Una vacuna Que hace Que no escupas más No Sí, sí Bueno Parecido Lo que pasa Que los médicos No son las medicinas A mi amigo Pony Lo mató El mismo médico Que casi me mata a mí Que no consiguió matarme Porque estaba Alejandra Menaza Que médica Le dijo Eso no se hace Le dijo Médica y autoritaria Tiene autoridad ¿No? Claro Porque autoritaria Es una persona Que tiene autoridad Hay que entenderlo bien Si no Cómo mierda Vas a ser autoritaria La gente se caga En el autoritarismo Pero no en la autoridad Y lo mató A Pony lo mató A Pony era más provinciano No tenía Una médica Como Alejandra Al lado de él Con la misma Con la misma cosa Como casi me mata a mí Lo mató él Bueno A mí Me dejó impotente Como dos o tres años Me daba un medicamento Que era Que te hacía impotente Me lo dio como dos años Hasta que yo me di cuenta O sea No era para menos ¿No? Digo No era para menos Darme cuenta Que a los médicos No son la medicina Que quise decir Que no todos los médicos Le están de acuerdo Con la medicina En la medida Que progresa la medicina Que hay médicos Que se quedan retrasados ¿No? Me invaden los recuerdos Como dice Clemón Vi cien escenas Donde le salvé la vida De la gente En el hospital Siendo estudiante Todavía ¿No? ¿Cómo salvar la vida? Una mezcla Llamas de chamán Y psicoanalista Y médico ¿No? Me acuerdo de un caso La tipa 42 de fiebre Septicemia Muerte Segura Había tenido una hija Y en el momento Que nació la hija Murió el padre Entonces yo me acerqué Se la paró en la frente Y le dije Tú no eres tu padre Además tienes una hija A lo mejor la pide Una boluda Pero es la intención A mí me dieron El poder de curar Unos indígenas No te rías Mirá vos cómo andás Con la estatura Que tenés Y caminando Eso es Mirá los médicos No, pero muchas veces Muchas veces interviene A uno le querían cortar Las piernas Viste, viste Los locos Que sienten Que se le alarga El cuerpo Entonces cuando los médicos Pasaban por Entre cama y cama Les pisaban los pies Y el tipo gritaba Entonces a uno de los médicos Se le ocurrió Que le podían cortar Las piernas Y yo dije Se hacen ellos Los denuncios Le dije Yo he sido estudiante de medicina Bueno, señorita Una pregunta sexual Vamos, vamos Que el mundo está esperando Si le consigo dinero ¿Para qué lo va a usar? Porque yo soy muy buena ¿Si consigue dinero? ¿Para qué lo va a usar? Para hacer que las mujeres Sean artistas Por ejemplo Un teatro para Clemón Para que desarrolle su voz Que la tienen Muy buena voz Muy buena voz Lo que pasa es Que no tenemos el dinero Para publicitar esa voz Para... ¿No? Un teatro para Virginia Para que le muestre al mundo Cómo se baila flamenco No A ella un palacio A la marquesa A la marquesa un palacio Sí, ya es marquesa Viste No le vamos a dar el título Ya tiene Al cruz 10 centímetros más Y a Melia no le doy nada Porque te discute Si le querés dar algo Te discute No, eso no A eso, a eso Que la ahoga Gutidora La ahoga Hay un chiste Hay un chiste árabe Árabe, claro Hay un chiste Que compra tres mujeres ¿No? Y hay que cruzar un río Y la lleva al hombro A la mujer Y dice ¿Y tú de qué vives? Y yo soy ladrona Dice Bueno, basta que no robes en mi casa Y la salgo, ¿no? La otra le dice Yo exerzo la prostitución Basta que no lo hagas en mi cama Y la salgo Y la otra le dice Discutidora en la obra Discutidora es habladora No Discutidora es habladora Habladora es habladora ¿Quiénes son ellos? Tiene Tiene un cable torcido ¿Quiénes a creer Tiene un cable derecho? Eso lo peor de todo Creer es que tiene un cable derecho Y tiene un cable torcido Creer que son nosotros Que discuten Habladora no es discutidora Discutidora está Que hincha la pelota Como vos Todo el tiempo Con Con versiones Omni-particulares Super-particulares Quiere decir eso Que no, que no Que hay una realidad Que hay una versión De la realidad Que se tiene que conocer Aunque uno no esté de acuerdo Pero hay una versión De la realidad Mira, ya a los 61 años Comenzaba a darme cuenta De que no era libre Nadie toleraba Que a los 61 años Amara el amor En lugar de hacerlo También hay cosas Que se puede hacer Que Sí, señorita ¿Eres francesa? Sí Es que los franceses Discuten mucho Yo vivo en Francia No, pero si no No discuten Es que se ha español Hace muchas cosas Si haces muchas cosas No tenés tiempo Discutir Ah Muy bien Es verdad Es verdad Sí Mirá Estoy destrozado La guerra prueba Que mi pensamiento Sobre el hombre Estaba equivocado Nos matarán Sé que nos matarán Y sin embargo Escribo Para aquel hombre Que sin saber Quién habla Escuchará mi voz Después ya sabía Que iba a pasar esto Sí ¿Era Freud machista? ¿Qué? ¿Froy era machista? ¿Froy? No ¿Y el psicoanalisis Tampoco lo es? ¿El psicoanalisis Machista? No No, si los hombres Ni se psicoanalizan El psicoanalisis Es una propiedad De las mujeres No Le dio el habla A la mujer ¿Viste? Hable Le dijo Hable Le dijo Bueno Menaza el famoso Porque le dijo A la mujer Escriba ¿No? Pero Freud Es porque habla Le dio la palabra Hable Diga lo que se le ocurre A una mujer En aquel momento Que se abría la boca En tu casa Te cocinaban Te comían cruda Y Freud le dijo Hable Diga lo que quiera Diga lo que se le ocurre No censure Yo tengo un amigo En el casino Que ya lo van a conocer Porque es el que me regala Miel para la nieta Ay, hoy no estuvo Le dieron el tarro de miel Era la nena Que había que sacar Una foto Bueno Para dársela al señor Que me regala la mía Y a nosotros Nos regala chorizos Que hace él En su granja Que sí Y tengo con el tipo Una relación como De hermano De hermano Yo mayor ¿No? El hijo de puta Se encarga Se encarga De ir diciendo A las mujeres Del casino Que tengan cuidado Conmigo Que digo Que tengo 82 años Pero tengo 57 Una gran amistad Con el tipo Esta imagen La verdad Cuando nos Hacía mucho tiempo Que nos veíamos Nos abrazamos El otro día Es un hombre Corpulento ¿No? Tiene una mano Enorme Es parecido A mi hijo Antonio ¿Vos sabés? El tipo El corpulento Y las manos grandes El campesino ¿Viste? Sí Hay un psicoanalista Argentino Que se llama Jorge Reiter ¿Qué se llama? Jorge Reiter Jorge Reiter Es un psicoanalista argentino Él dice que El psicoanálisis Por lo menos el suyo Es muy heteronormativo Y ha escrito un libro Que se llama El Edipo Gay Ese es el afán Del protagonismo De mucha gente Que está todo inventado Y los tipos quieren inventar Cuando lo que hay que hacer Es apropiarse del invento Y sobre el invento Crecer No, ellos quieren inventar No, no hay que coger A esa gente Bueno ¿Qué barbaridad decir eso? No, no Escuchá esta otra Un psicoanalista Que le dice a su paciente Que el grupo 0 es malo Porque le da mucha importancia A las mujeres Escuchá Un psicoanalista Diciendo eso No, hay que fusilarlo Directamente Yo lo fusilaría Lo que pasa Por eso No me dejan gobernar Viste Bueno, ve Voy a ver Si digo algo inteligente A ver A ver ¿Por qué piensa usted Que normalmente La ultraderecha En política Niega que exista La violencia de género? ¿Cómo? Niegue que exista La violencia de género La ultraderecha La ultraderecha Vox No solo Vox No sé Yo lo escuché una sola vez Para mí el tipo decía Que Que No habría que llamarle Violencia Lo que entendí yo Sí Sino que habría que llamarle Violencia familiar Intrafamiliar Que yo creo que es verdad Que es violencia familiar Porque no hay un hombre Matando mujeres por ahí Que eso sería machismo Es un hombre Que me ama Me mata El hombre que me amó Me mata Es decir Que si no me amó No me mata Nadie mata A una mujer Que no ama Hay que amarla Para matarla Hay que Sentir lo contrario Al amor Pero primero Lo tenés que amar La maté Porque era mía ¿Qué? La canción dice La maté Porque era mía Es verdad Esa es su mujer Violencia del amor ¿No? Sí, sí Violencia machista No es violencia machista El hombre mata A su mujer Delante de sus hijos Es una violencia machista Ese es un psicótico Que merece la cárcel De por vida Violencia machista Violencia machista Sería Si yo voy por la calle La agarro y la mato Te agarro a vos Te mato Y en lugar de pagarte Los sentidos Te mato ¿Eh? Bueno Eso de pagarte los sentidos Es para fanfarronear Delante de las chicas ¿No? Sí Todas las preguntas Que están escritas ¿No? Las que elijas Todas Pasar vergüenza Dale Es que Llevo ya mucho tiempo Dale, dale Sí Seguro Muy interesante Sí, dale, dale Bueno, bueno A ver Volviendo al señor Del Edipo Gay Del Edipo Gay Hay una Otra psicoanalista Belga En este caso Que dice que La mujer Para terminar Su psicoanálisis Necesita hacerlo Con una mujer Para ver Todas Para ver Que no Tienen sexo Son psicoanalistas Con sexo Hay que mandarlos presos No hay sexo Con psicoanalistas No hay sexo ¿Cómo el psicoanalista Va a tener sexo? Vale A ver No, no trabajan No trabajan Porque el otro Me paga Para que yo No tenga sexo No tenga pensamiento Ellos tienen pensamiento Tienen sexo No, presos Tienen que ir presos O sea, más Lo voy a decir Que digo yo Que tienen que ir presos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? La parte más De la bisexualidad Con la madre Que venía Por ella Por ella Mira ella Porque un hombre Psicoanalista Es hombre Y es mujer No, no se psicoanalizaron Averiguá Si tiene mucho psicoanalisis Yo me psicoanalizó Con psicoanalista Presente 27 años Después me seguí Psicoanalizando Con la escritura Porque me di cuenta Que mi escritura Era eso ¿No? Pero 27 años Con psicoanalista Presente Que no No se psicoanalizaron Además no tienen En cuenta A mí me hicieron En un grupo Terapéutico Hacía un mes Que había empezado Psicoanalizarme Saqué un paquete De fontanales negros Cigarrillo negro ¿No? Y convidí al hombre Del grupo Y no convidí a las mujeres Estaban hablando De aborto Y qué sé Entonces el chico Ahí me dijo Conversaciones de hombres Y yo aprendí Que No necesité más Para ocuparme De la mujer De otra manera Una sencilla Interpretación Pero no se psicoanaliza No se psicoanaliza Tolerar Haber perdido Y ahí Se detendrá El sufrimiento Del exilio Tolerar Haber perdido Y ahí Bueno Después Viste Es una escritura Didáctica No No Soy insoportable Si me dan pelota A mí Mueren En el momento Que no me dicen Nada de pelota Mueren 200.000 poetas No No me pueden dar pelota Bueno Primero no tienen inconsciente Pero tampoco tienen marxismo Tampoco tienen marxismo Es decir Ne niegan Las dos disciplinas científicas De los últimos tres siglos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no No se puede Mirá Y yo a Marlo leí poco Leí muy bien Capítulo primero Sobre la mercancía Capítulo quinto Sobre el trabajo Eso lo leí muy bien Estuve años Estudiando esos dos capítulos Bueno Bueno pero Ahí está todo Viste Dos capítulos Ni siquiera Ni siquiera No leí todo No voy a andar Sanzarroñando A Proe lo leí más Escribían los dos muy bien Cuando Marx Hace la crítica Al programa de Gota Lo termina diciendo Y a una viaba Y después dice al final Además No saben escribir Y vaya a saber Si por ese amor Por la escritura No es que fueron Más inteligentes ¿No? Miguel Bosé Publicó ahora un libro De su vida Bueno pero Primero tendría que haber Aprendido a escribir No pero como son famosos Pero son estrellas De corta duración Viste Si además No escriben ellos Contratan a alguien Que le escriba el libro Si pero Podrían contratar A alguien que se le escriba Hoy no voy a salir A ningún lado Pero bueno Estoy muy mal Sí ¿Por qué la mujer cree Que necesita un hombre A su lado? ¿Cómo? ¿Por qué la mujer cree Que necesita un hombre A su lado? Porque el hombre Necesita una mujer A su lado Y no me estoy escapando Te estoy interpretando Porque al final Porque al final La que maltrata a la mujer Es vos La mujer necesita un hombre El hombre no necesita nada No Al lado de un gran hombre Siempre hay una mujer Bueno Al lado de un pequeño hombre Siempre hay una mujer Me pasó La estoy imitando a pleno Que digo una frase Y yo tengo un montón De asociación Yo me acuerdo El agradecimiento De la hija Del dueño De la fábrica De acero Más grande De América ¿No? Murió el padre Y esto Le decía Bueno Y le decía Había tres familiares Que tenían El 15% De las acciones Y que la querían Chuliar Que la querían Y le vino A consultarme a mí ¿Por qué vino a consultarme a mí? No lo sé La verdad Lo sabía en su momento Ahora me olvidé Y bueno Y hablando Y hablando Y hablando Y hablando Y hablando Liquidé a los tres Socios Claro Yo iba a tener Un agradecimiento Yo después Tuve triste Una época de tristeza Ella venía Me llevaba al hospital Porque yo tenía Clase en unidad hospitalaria Me esperaba Al mediodía Con el coche en la puerta Me llevaba a mi casa Pero claro Agradecidísima A la tipa Que le saqué Los tres socios Que la querían robar Me olvidé De echarle agua Al coche Y se quemó Piso salir Un momento Yo bajé Inmediatamente ¿Sabes lo que pasa Clemón? ¿Viste? Ahora como soy De lindo que soy Eres irresistible Irresistible Iba a una fiesta Y en todos los divanes De Buenos Aires Durante toda la semana siguiente Se hablaba De lo que yo había hecho En la fiesta Al final Se inventaron Una historia Mía Que no soy yo Viste como son Esa cosa No Yo estoy contento Soy feliz Con mi vida 82 años Andando Un viejo de 82 años Que esté feliz Con su vida No lo encontrá En el casino Saben Lo dicen Se ve que usted Se lleva bien Consigo mismo Se ve Así lo dicen Los tipos No No porque van al casino O porque son dueños del casino Son boludos Está el chiste del loco ¿Viste? Sí El loco está En la pared del oficio Mirando la calle De golpe a un señor Se le cae una rueda Del coche Y se pierden Las tuercas Y el tipo abajo Entonces el loco De arriba le dice ¡Eh! Sáquele una tuerca A cada una De la rueda Y le pone Tres tuercas A cada rueda Y ahí funciona Ah, de vuelta De loco ¿Eh? Sí, sí Pero por loco No por boludo Ese fue Mi examen De psiquiatría Libre Que No se podía Era una de las materias Que no se podía rendir libre Yo la rendí libre Es decir Sin cursarla No aguantaba Lo que hacían En el oficio No aguantaba Bueno Me tocó un tipo Me dice ¿Usted doctor Quiere aprobar La materia De goce Bueno Escuche bien Yo soy Estizo paranoide Cosa ¿No era? No Era un alcohólico En cuarta cosa ¿Cómo se llamaba? Cuarta perioda Delirio en Tremens ¿Cómo? Delirio en Tremens ¿Qué? Un alcohólico Delirio en Tremens No, no No tanto No era Si me explicó Todo lo que era Cosa Cosa Yo fui Y cuando el tipo Me preguntó Yo dije ¿Qué hago? Le dije Madre Tiene razón El loco Y dije Todo como había dicho El loco Y aprobé Libre Que psiquiatría Era una materia Que no te dejaban A probarlo libre Que tenías que Excursarlo Obligatoriamente No Siempre Siempre fui raro Siempre me hacía notar Mirá Me faltaban piel Y urología Para recibirme de médico Y como estaba harto Ya de la facultad Yo la rendí La doy el mismo día Salí de una Y me metí en la otra Y aprobé la doy No Que vale mucho El deseo ¿Viste? El deseo Yo aprendí eso En mi vida Que el deseo Vale mucho Sí Usted ha dicho Que detrás De cada hombre Hay una gran mujer Pero esa gran mujer No suele ser nunca conocida La mujer siempre ha estado A la sombra ¿Cómo? La mujer siempre ha estado A la sombra Ahora menos Siempre ha estado Detrás En casa ¿Se siente el hombre Culpable Por eso? Tenía el chacho Ojos azules Y una mujer Que junto a él Lucho a la pava Tenía el chacho Ojos azules Y una mujer Que junto a él Lucho a la pava Me llamaba el chacho El chacho No, no Es mentira Es mentira Hasta Madame Curie Se llama Madame Curie Como el marido ¿No? Ella fue la inventora De todo Pero Madame Curie Lo conoce al marido Por favor No 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 llaman Que no Que no Que no Que no Que no Y los dos premios Nobel Se lo dieron a ella ¿Qué? Y tiene dos premios Nobel Que se lo dieron a ella A ella A ella Y después a su hija Su hija ganó Un premio Nobel Después Ahora No son tan malas Mujeres Que no No Y no Yo tengo historias Salvadoras De las mujeres ¿Viste? Donde me salvaron Prácticamente la vida No Entonces como Y el hombre Que más me ayudó En mi vida Era un Levantador De juego clandestino De Buenos Aires ¿No? Yo trabajaba Para él Hoy un día Un día Un tipo apuesta Dos mil bolitos A un caballo Que yo era estudioso También De quererte No gana Ni por cupida No Y lo llamé A Chacho Le digo Chacho Se me traspapeló Una jugada Me dijo ¿De quién? De estar caballo Dijo ¿Y sabés lo que me dijo? No me dijo nada Me dijo La última vez Bueno Pero cuando yo Me fui de ese ambiente El tipo Metió la mano Cruz Un montón De billetes Así Me lo dio Y me dice Una nueva vida No se puede comenzar Sin dinero Levantador de quini Levantador de juego No El bien El bien anida En cualquier persona El mal también Pero el bien anida En cualquier persona Una nueva vida Yo aprendí Lo aprendí Además yo soy así Ahora Una nueva vida No se puede comenzar Sin dinero Señorita ¿Tiene el dinero Un significado Diferente para el hombre Que para la mujer? Porque las mujeres Ganan menos ¿Qué significó de qué? Significado Porque las mujeres Ganan menos Ah el dinero Y eso es porque Entró tarde en la producción Yo creo que En 50 años más No hay diferencia Porque va La lucha social ¿Viste? Los irlanderos Ganan más que las irlanderas Pero los irlanderos Hicieron la La manifestación Aquella Que duró 40 días 40 no sé qué sé yo Y ahí lo rebajaron De 14 horas diarias A 10 horas diarias Fue el primer Y compagni La película Los compañeros Habla de eso Que la lucha Sosmenaza Hace la diferencia Entre intelectual Y proletario De esa manera El proletario Lucha Por sus Por sus logros Defiende sus logros El intelectual No El intelectual Trabaja para el salario Es un esclavo ¿El intelectual Trabaja para el salario? Para el amo Para el salario Es un esclavo El proletario Protesta Se vuelve Reivindica Defiende los logros Conseguidos Prefiere a veces Perder su trabajo A perder un logro O sea Que el intelectual Y no es que yo tenga Cosas contra los intelectuales Al final Los intelectuales Fueron los que sostuvieron Un apetre en el poder No es que a mí Se me ocurra Que los intelectuales Son malos Es que los intelectuales Son malos El problema es ese Colga quedó muerta Por el cumpleaños De la nieta No vino Oye, no está ¿Dónde está? Durmiendo la noche Estuvieron anoche Hasta la santa Preparando la tarta Sí Hasta la santa Bueno ¿Y qué es un intelectual? ¿Cómo? ¿Qué es un intelectual? ¿Cuál es la diferencia Entre un intelectual No todos los escritores Son intelectuales? ¿Eh? Un escritor No es un intelectual No No es un intelectual No es un intelectual No es un intelectual Un intelectual Es precisamente Alguien que no puede escribir No le dice Tontería de la escritura Tontería de la escritura Bueno ¿Esto qué es? Está hueco Está hueco Sí Es que es el tablón El tablón Sí, señorita Ha mencionado a Hitler Y enlaza con una pregunta Que tengo ¿Por qué el hombre blanco No solo blanco Pero en general Tiene ese afán De destruir De conquistar Al punto que ahora Va hasta Marte ¿Cómo, cómo? El hombre blanco Tiene ese afán De conquistar De destruir Como Hitler De Y ahora va hasta Marte A conquistar también Marte Yo jamás había una cosa así Jamás Mezclaría La tendencia A ir a Marte Con Hitler Pero No, Hitler era un hijo de puta La gente La gente que viene a Marte No sé si quiere conquistar O quiere ver Marte Porque Marte Se lo supone Que los terráqueos No somos terráqueos Somos marcianos ¿Eh? Que hubo una gran Difragación en Marte Porque dice que los cráteres No son naturales Son de bombas Entonces los pocos marcianos Que quedaron Son los que poblaron la tierra Hay una teoría que es así ¿Lo ven? Con marmota Tiene que Tiene un aire ¿Eh? Tiene un aire A marcianos Encontraron Este resto Fósiles en Marte Últimamente Sí Ah, sí Hubo vidas Sí Soy un pájaro Sin dimensiones Con mis alas Soy el que mueve Las estrellas Eso Es la noticia De un periódico La noticia Era esta Queremos Hacer Con un pequeño Planeta De hielo Moverlo Y tirarlo Sobre Marte Para que Marte Tenga agua Y sea habitable Noticia Del periódico Entonces yo Escribí Con mis alas Soy el que mueve Las estrellas Algún boludo Pensara que yo Era que con mis alas Movía las estrellas Pero va No leo diario Los agujeros negros Voy como impactó La noticia En el diario Escribí un poema También ¿Dónde está ese poema? La patria del poeta ¿Qué? La patria del poeta Te voy a subir No sé No sé No sé No sé Lo sé Dónde están los besos No sé Qué bonito No se Mucho lees, lo viste, para tener la memoria de todos los libros, el que mucho abarca poco aprieta, pero es así, al final es así, si, última pregunta, si, ¿Qué consejos darías a las mujeres? ¿Qué dice Andrea? ¿Qué consejos darías a las mujeres? Comprase el bol, pegarle tres tiros y decirle adiós. La verdad, mirá, yo cuando era jovencito, coordinaba grupos de mujeres, no dejaba entrar a los hombres, porque lo que les enseñaba era que practiquaran artes marciales, las mandaba al stand de tiro a que aprendieran a tirar, ¿no? Y que para mí era la única manera de defenderse del hombre de aquel momento. El consejo que le doy es que se prepare para luchar por su posición en el mundo, porque si no, no va a tener posición en el mundo. Nadie va a venir a darle, ¿no? Algunas mujeres, tal vez indiferentes, esperan que un hombre le dé amor y pan. No saben la gire que el hombre le ha muerto haciendo una guerra matando al rival. Ya está, ya le va a ayudar a la mujer, no tiene miedo. Así que ahora te toca, muchachos de la barra, además es lo que pasó en Irán, esto no sabes lo que pasó en Irán. Así que ahora te toca, muchachos de la barra, derrarte la falda y ponerte a trabajar. Y si algún hombre llega triste y cabizbajo, herido de guerra, lo tendrás que cuidar. La mujer iraquí, en la época de Saddam, era una de las mujeres más modernas del mundo. No, después de la guerra, se puso turbante y curaba a los enfermos. Retrasó la liberación femenina en la guerra de Irán, 300 años. La guerra de la libertad se llamaba, ¿no? Lo que pasa es que estas son versiones muy pequeñas de lo que pasó y muy poco difundidas, muy mal difundidas. En Asa dice que los dos agujeros negros de nuestra cultura actual son los grupos y la mujer. la mujer en grupo es invencible. Andá a atacar a una mujer grupal, que te devoran, que te quitan los ojos. No, yo tengo mucha fe en que la mujer... Ahora, por ejemplo, hay un gran trasvase de la mujer a la poesía. Bueno, eso es señal de que están buscando a su poeta, porque toda revolución tuvo a su poeta. Y la mujer todavía no tiene el poeta de su revolución. Lo está generando. A veces estará a diez años, a veces estará a cien, pero está generando el poeta de su revolución. Mamma mía, no sé para qué le sirve tanta enseñanza. Pues hay más preguntas, ¿sí? Por aquí Jail Parra dice, ¿por qué es mejor amar el amor que hacerlo? No, yo no dije eso. No, amar el amor y hacerlo es lo bueno. Hay muchos comentarios, voy leyendo. Bueno, no son preguntas. Carlos Latorre dijo, te quiero mucho como la trucha al trucho. Yo aprendí a bailar cualquier cosa gracias a una mujer. Silví dice, las mujeres del Grupo Cero... Porque le tenéis miedo a los hombres. Porque un hombre te hubiese enseñado a bailar mejor. Silví, las mujeres del Grupo Cero son buenas maestras, entonces. Claro. Carmen Salamanca saludó, hola amenaza y compañía. Francisco Carrasco Marchal, la poesía es la medicina del alma. Sí, señor. Y del cuerpo también. Silví, las llamas saludó, hola Carmen. Carlos Latorre dijo, de ahí su película, maestro, el medicamento, cuando dijiste lo de la impotencia. Sí, no hay impotencia que se resiste a tres mujeres, eso quiere decir. El medicamento dice eso. Que puede ser impotente con una y con dos mujeres, pero con tres no hay impotencia que se resiste. Mendizaba el Oscar, dijo, buenas tardes, amigos y amigas, maestro querido. Hola, ¡viva Perón! Carmen Salamanca, buena tarde. Silvi. Francisco Carrasco Marchal dijo, no necesitáis ningún teatro, ya tenéis, maestro, vuestra televisión Grupo Cero. Muy bien, muy bien. ¡Bravo! ¡Oh! Carlos Latorre dice, pregunta sexual ayudando a su petición. ¿Cuántos polvos echa usted al día? Tres, cuatro. Hay un puesto, sí, de dos viejos de 70 años, van los dos al médico, por separado, ¿no? Y el primero le dice, no, yo me echo dos polvos, tres, cuatro, y eso. Viene el otro hijo y dice, no sé, viste, yo con mi amigo estoy desesperado. Me dice, se echa dos polvos, tres polvos, cuatro polvos, ¿no? Y salió, dice el médico, ¿por qué no le dice usted también? ¿Por qué no lo dice usted también? ¿Qué? Mi amigo dice. Tengo lobo hinchado, tengo lobo hinchado. Tengo lobo hinchado, tengo lobo hinchado. Al final decidió y fue a un psicoanalista. Y le dijo, doctor, vengo porque tengo lobo hinchado. Ah, es lo mismo que me pasa a mí. Ah, es una epidemia. Manuel Díaz de Rivera dice, a Dora le dio asco del beso de K, porque K fumaba puros. Dice Carlos Latorre G, 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 G. Se lo dice el payaso que recibe de distintas mujeres unos cuantos puntos suspensivos a la semana. Aldo Lourdes dice, no se creó de los polvos. A él le pasa que no se echa ningún polvo, no. Aldo Lourdes dice, entonces para el psicoanalismo... una amiga de la dama en la maga. Y cuando le pregunté a uno más o menos, ¿por qué la llamas en la maga? No, te echa unos polvos y desaparece. ¿Un polvo mágico? Aldo Lauer pregunta, ¿entonces para el psicoanálisis amar es poseer? Pero no, ¿de dónde sacaste eso? Amar es entregarse. Poseer la prona, ¿qué es poseer? Mira, estoy escribiendo un cuento de un adolescente, de un hombre maduro, ¿no? Pasan muchos años, ¿qué sé yo? Entonces ella, un día, en el colmo del histerismo, le dice, lo único que te interesa de mí es el sexo y el dinero. Y cuando yo la conocí, yo no tenía ni sexo, ¿cómo es? Entonces, la llamamos al otro día, yo vine que te voy a contar la verdadera historia. Cuando nos conocimos, tú eras un adolescente, yo un hombre maduro. Me la chupaba con tanto frenesí, con tanto interés, que yo me enamoré de vos. Por lo tanto, lo que te pido es amor, tú viste toda tu vida equivocada. Marlene decía que el problema era la boca, no lo que chupabas. Entonces ella te chupaba todo el cuerpo, yo al principio no le creía, pero yo con el tiempo ahora estoy enamorado de esa boca. que un hombre se puede enamorar de esas cosas. La mujer menos, ¿sabes por qué? Es más moralista la mujer. Eso es verdad. Porque al tiempo de gozar le aparece un prejuicio moral. Bueno, menos amor, ¿no? Si no, no estaría tan joven, ¿no? Creo que ella fue la que dijo que era muy joven. Muy guapa. Muy guapa. Muy legante, sí. Chito y fuerte. Guapísima. A ver, sigo leyendo. A ver, sí. Carlos que dijo, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Jejeje. Dijo antes. Ah, bro. Claro. Pino Lorenzo saludó. Buenas tardes. Sí. Cuando el vigor es fuerte, avante con el calcio. Cuando el vigor es mengua, avante con la lengua. Y cuando el vigor es nulo, avante con el culo. Matar el bravante. Matar el bravante. Un hombre, dice Silví Lassam, un hombre que se suicidó después de matar a su mujer, ¿lo hizo como castigo o era un suicida que quiso llevarse a alguien en su gesto? Muy bien, muy bien, Silví. Muy bien, ella no aceptaba el suicidio conjunto. Entonces, la chica de puta te mato iba a saber cómo nos suicidamos juntos. Ahora, qué cosa, ¿no? Llegar a pensar matar a la mujer que... ¿sabes? Son cosas que a mí no me entran en la cabeza todavía, ¿eh? Mirá que he visto, he visto, he visto. Pero... ¡Uy, la angustia! Y el otro dice, ¿la viste? No, no, solo la sentí. La llego a ver. Y no tenés ninguna pregunta. Pero si le hice muchas. Aquí, Manuel Díaz de Rivera dice... ¿Cómo? Manuel Díaz de Rivera, pero la mujer que ama no mata después del malentendido. El hombre sí, luego mata... Porque no tiene fuerza. Hay un poema que dice... Esos días, esas tardes, la asesina era yo. Pero como no tenía fuerza para hacerlo, le pedía que me pegara. Ojo. Lo condenaba a que sea... Era un asesino, ¿no? Aldo Lauer. Es muy intrincado. El hombre y la mujer son dos cosas así. Dice... No, porque así como se elige religión y políticos por promesas, se elige poetas por ilusión y fantasía. Para lo suyo está la filosofía. No se te entiende muy bien. No se te entiende muy bien. Es un mateta en la cabeza. Dice Carlos Latorre, poesía y psicoanálisis la mejor solución para saber qué te ocurre con su salud mental. Entonces, a mí, maestro, si a usted hizo 27 años de psicoanálisis, ¿a mí qué me quedan? 50 años. No sé si llegaré, maestro. No, no creo que llegue. Pensando cuando pensás. Comienza. Dice Manuel Díaz de Rivera, así que lo que dice la ultraderecha es falso. Y sí, claro. Carmen Salamanca dice, esto es muy sabio, amenaza. El bien y el mal anidan en cualquier persona. Aldo Lauer dijo, es verdad, con nada, nada se hace. Carlos Latorre, ¿para cuándo el festival al cual los habéis invitado? No fue París, fue Buenos Aires. Se va a acabar el programa y no se va a hablar del leitmotiv. ¿Y dónde está el programa ese? Ahí lo entiendes. ¿Lete? Sí. Hay algunos comentarios más. Sebastián Úbeda dice, es muy interesante oír las preguntas interesantes de los psicoanalistas y al maestro Óscar Menaza de una manera amigable. Felicidades y gracias. ¿Quién es? Sebastián Úbeda. Ajá. ¿Ven este dibujo? ¿Lo ven? ¿Sabes lo que dice abajo? Dice, recordar que somos personas agraciadas por la fortuna, exiliados vivos. No fue París, fue Buenos Aires. No fue París, fue Buenos Aires que me dio nacer, por eso no me asusta el movimiento. Soy del tango la brisa que se mueve al arrastrar los pies, la cintura de plata que se quiebra al compás, el hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar, la percanta aburrida que cabalgando a un taco de billar sueña que puede sola hacer la vida sola, amar su soledad. Y el borracho sediento que bebe sin parar recordando a su madre esa novia infernal y se emborracha y piensa que todo le da igual y las manos le tiemblan de tanta impunidad y desgarra su vientre y quisiera olvidar y olvida mas no el nombre de quien lo matará. Soy del tango los perros ecuménicos, los perros que presencian el crimen pasional que cual tontos o locos le ladran a la luna cuando en la acera yace la amada del portal. Una daga de miedo se clavó en su garganta, una daga de celos la condenó a morir, un hombre enamorado de otro hombre, una daga de horror que sin amarla la mató y después soy del tango el amigo del alma que no llega a las doce ahí donde le esperas que te bate la justa cuando la justa duele que no comparte nunca contigo el ganador. Soy del tango el payaso de la noche de reyes el que mató a su amada por verla sonreír con un hombre en los brazos con las piernas abiertas amante enloquecido del puñal la mató sin razón y también soy del tango el obrero que roba pensando en sus hijos un cacho de pan soy del tango la noche encerrada entre rejas que el farol de la esquina ya no quiere alumbrar. aplausos 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 no bailaban ¿no? no que bien gracias gracias era un amor desesperado un sortilegio de dolor en la piel todo el tiempo Nunca pensé en amar Y sin embargo Aquí me tenéis Enamorado De todo cuanto caí Enamorado de todo cuanto caí Uy, 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 mira A ver Mira, mira Mira que de este poema Vamos a ver Siniestro fue el amor Que me tuviste Siniestro fue el amor Que me tuviste Ustedes tienen que cantar, ¿no? No, 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 no Querida Nos gustaría dos veces a la semana Bueno, nos ponemos y ya está Querida Lo recuerdo Eras como un tambor enloquecido Golpeado sin piedad Llamando a la muerte Mi amor Fue todo lo que pude con mi canto Hoy ensayo para ti Acústica serpiente enamorada Una voz gutural Ardiente Una voz poco común Le di Le di con un martillo Le di con intención de darle Apreté su cabeza Apreté su cabeza Su corazón Sus ilusiones Entre palabras Te busco y te encuentro en los bramidos siderales Tiempo donde las estrellas se parten en tus ojos Lívida esperanza Ser el latido agonizante Del triste siglo XX Del triste siglo XX El de las luces Pero muertas Te busco y te encuentro en los bramidos siderales Tiempo donde las estrellas se parten en tus ojos Eso En tus ojos es el sol Las estrellas frente al sol se parten Interesante Algo oculto tiene que ser para el hermano Toda mi vida leyendo ¿Qué hacer con Dios Cuando ya no existe Ni para los hambrientos? No te vuelvas mi amor Atrás está el destierro La frialdad De un solitario Beso con la muerte El hielo de tu asombro Era evidente Esa cosa ciega Nos pertenece Madre Somos Los hijos de la muerte Dibujo Tengo tres mil dibujos ¿Qué hacer con eso? Lo voy a empezar a regalar Dale Tolerar haber perdido Y ahí se detendrá El sufrimiento del exilio Muy bien Tolerar Haber perdido Y ahí se detendrá Esta vez Me alejo de lo común De lo pobre Mas No me acerco a nada Sirvientes del amor Sirvientes del amor Ha llegado el poeta El nexo verdadero Está bueno Está bueno Basta de cuentas Basta de cuentas Quiere decir Abran paso Que viene el poeta Basta de cuentas Quiere decir El poeta Conoce el resultado De todas las cuentas Basta Basta de pobreza Quiere decir El poeta Es exquisitamente rico Basta de pobreza Quiere decir El poeta Enseñará Los misterios De la riqueza Y cuando alguien Pregunte Por el cuerpo Del poeta Mostraremos Una habitación Llena de monedas De oro Estoy enamorado Estoy enamorado De mí mismo Estoy enamorado De mí mismo Y del mundo En menor grado Ya que la verdad Nos dice Que el mundo Viene cojeando Estoy enamorado De mí mismo Y de la flor En menor grado Ya que aunque Bella y distinta Marchita Muere en mis manos Estoy enamorado De mí mismo Y del señor Presi En menor grado Ya que Políticamente Ameado Fuera del tarro Estoy enamorado De mí mismo Y de mi amada En menor grado Ya que Ya que Mis versos Le han dado Vida Y ella La pobre Ama Mis labios Tirad a las bestias Un poco de carne Podrida Y se la comerán Y así Fue surgiendo En mí La idea De escribir Versos Y hacerle Escribir Versos A la mayor Cantidad De gente Posible Espero Encontrar El alma De las cosas Tarde o temprano Solo será Posible Leernos Estaremos Todos Muertos El genoma humano Hoy te escribo un poema Y te lo digo A mí la sonrisa No me la tocarán El original era A mí los cojones No me lo tocarán Pero sentí que era muy fuerte Para el siglo que vivimos Le puse la sonrisa Ni el amor Ni la brisa Ni las ciencias Ni el arte Ni el humano genoma Que todo lo sabrá A mí la sonrisa No me la tocarán Ni el amor con su furia Que te toca y te mata Ni la brisa O el aire De la rancia ciudad Ni las ciencias Ligeras Exactas Y arrogantes Ni las artes Profundas De alguna humanidad Y el genoma sapiente Del hombre Nos dirá De los seis mil millones Que habitamos la tierra Humanos Debería saberse Todos por igual Tres mil millones Ya están muriéndose Por la maldita falta de pan Más Al pedir explicaciones Porque yo creo Que sobra el pan El mundo entero De poderosos Me respondieron Con amabilidad Que algunos Mueren de sarampión La droga mata Dijo el ministro Y otros Se mueren Por diversión Los que no comen No es para tanto Un error muy pequeño En la distribución Y en cuanto al resto Los tres mil millones Viviendo y muriendo Siempre la mitad El genoma Supersapiente Del hombre Nos dirá Ese medio Cerebro Que no podéis Usar Es la mitad Del hombre Que se muere Por pan Esa doble vida La realidad Los sueños Es del hambre De la tierra Solo la mitad Si solo muriera La mitad Dice el poeta El hombre Llegaría A cierta claridad Mas Lo que pasa Genoma Amado Es que la culpa Nos matará El hombre Actual El que se muere De su mitad Odia A los seres Queridos Y ama La paz Maltrata Hasta la muerte O el dolor Sea mujer Amante O concubina Educa Tan mal Lo que produce Que envenena A los jóvenes Para que nadie Le robe Su puesto De trabajo Su único Trabajo Seguir Matando A su mitad El genoma Infinitamente Sapiente Al llegar A este punto Del hombre Nos dirá El hombre Vive enfermo Y no se curará Para poder curarlo No alcanza La mitad Bravo El domingo Pasado Dijo Que no existe Una sociedad Justa No existe Una sociedad Justa Donde el trabajo Sea un don Pero alguna vez Ha existido ¿No? ¿Cómo? Alguna vez Existió Las sociedades Antiguas No lo sé No Paraíso Sí Que ahora Las sociedades No son justas Todo el mundo Habla más de trabajo Pero en el capitalismo En los países capitalistas En la cultura capitalista Que vivimos Son todo No gusta No gusta Cuando una mujer Cumple con el gobierno Y denuncia a su marido Por haberla maltratado Ha llegado Ha llegado su hora Querida amiga Porque ahora el canalla Tiene un motivo más Y además El policía No te hace Caso Jamás Porque el castiga Su hembra Y nadie Le dice Y ahora Quedó Quedó Fichada Para La policía Como una Mala Mujer Que denuncia Su Marido Después De la Denuncia Hasta el banquero Me mira Mal Y los vecinos Y la Policía Ya no Me quieren Ni cuidar Y luego Algún Policía O la Asistente Social Un vecino Despechado Le cuentan A tu marido Que tú Lo Has Denunciado Y el Pobre Hombre Engañado De esa Manera También Se Dirige A la Cantina Y Mientras Bebe Su Anís Apoyado Por Maridos El Cantinero Y El Juez El Pobre Hombre Les Cuenta Que Esta Vez No Fallará La Tomaré Del Pescuezo Hasta Ponerla Violeta Y con Un Fierro Caliente Le Romper El Corazón Y si La Puta No Muere La Cortaré En Pedacitos Y Al Colgarla Del Balcón Daré Un Ejemplo Genial Que De Nada Servirá Que De Nada Servirá Bravo Gracias Los Invitos A que Estudien Los Casos De Violencia Machista Por la Televisión Por la Radio Es muy Cómico Violencia Machista Anuncian Así Marido Mató A su Mujer El Novio Mató A su Novia Padre Es decir Que son Crímenes Del Amor Y Hasta Que No Le Cambien El Nombre Hasta Mientras Le Llegan Amando Violencia Machista Seguirá Habiendo Crímenes Del Amor Porque No Se Combate El Crímen Del Amor Que Es Se Combate La Violencia Machista Que No Existe Violencia Machista Sería Un Macho Matando Mujeres Por la calle Eso Sería Violencia Machista Y Cómo Se Combatiría La Violencia Del Amor Cómo Se Combatiría La Violencia Del Amor En Se Tanto 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 Mujer Cuidado De Los Seres Amados No De Los Hombres Desconocidos No Es que Hay machos Matando Mujeres Hay Hombres Enamorados Matando Mujeres Que Aman Eso Pasó Con El Abuso Sexual Infantil En Estados Unidos Ponían Carteles De Niños Diciendo Cuidado Con Los Desconocidos Después Averiguaron Que El Mayor Abuso Se Daba Entre Conocidos Amigos De La Familia Familiares Y Ya Podían Cuidado Que Fue Cuidado Ay Ay Bueno Ay Estoy Achan Un poema Que Escribiste Querido Luis Altusa Uy ¿Dónde Está Ese Poema En Amor Y Cartas ¿Qué? Poemas Y Cartas Hernández Loca Joven Poeta En el libro Verde Está De No 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 Es El Poema Si Canta Sí Acá Está Ah No 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 Es Es Pecador No 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 Pero Está Bien No 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 hay algo perverso en el poeta si las cosas están males le escribe más a mí me gusta que gobierne el PP porque insulto sin remordimiento, eso es insulto pero con remordimiento no es que deje de insultar si, Cruz por aquí dicen, Silvi dice se habla mal del trabajo para no pensar en la explotación del trabajador que está muy mal pagado Mayakovsky hablaba muy bien del trabajo ¿quién? Mayakovsky y Aldo Lower dice las sociedades no son justas porque el hombre no es justo ¿quién dice eso? Aldo Lower bueno, seguimos el domingo que viene y Dios quiere la Virgen y la Santísima Trinidad perfecto, genial muy bien, muchas gracias Menaza aplausos